Sí, bueno, una noche mágica, ¿no? Como muchas noches que hemos vivido aquí. Es muy bonita esa competición, nos gusta mucho y vivirla con nuestra gente y que salga un partido así de divertido, de igualado y que podamos llevarnos la victoria. Pues la verdad es que es maravilloso. Sí, pero bueno, los partidos son así, duran hasta que pita el árbitro y nos han metido ese gol. Que nos ha obligado a ir a la prórroga, pero hay que destacar también que el equipo al recibir ese golpe pues nos ha venido abajo, ha jugado como si no importase el marcador y al final pues hemos obtenido el premio de la victoria y hay que reconocer el trabajo que han hecho los jugadores, el cuerpo técnico, la afición, todos juntos, sumar siempre y salen las cosas. Sí, sí, bueno, he encontrado ese balón dentro del área y la he puesto en el palo largo. Estoy contento por ayudar a mi equipo con goles y que siempre los goles sirvan para esto, para conseguir victorias. Sí, bueno, pues en momentos de mucha tensión, pues bueno, trato de coger esa responsabilidad cuando la gente ya está cansada y sacar una de mis virtudes, que es regatear, mantener el balón y que el equipo coja aire y que se muera ahí el partido como se ha muerto, que quedaba poco un minuto o dos y bueno, hemos logrado que se acabase ahí y que no se jugase más. Bueno, esto es lo que exige el calendario, muchos partidos, competiciones, jugar entre semana y mañana a descansar, a hacer recuperación y el domingo obviamente tenemos un partido muy importante de la liga que tenemos que ganar para meternos ahí contra un rival que está por encima nuestro y esto, bueno, a disfrutarlo ahora, pero bueno, ya partidos de mañana, desconectar y enfocarnos en lo que viene. Partido Bolitxe, eh, ikusteko eta jokatzeko. Pentsatanean donan oien, joganela amaieran eta jo, eurangola etorrire, biskate, golpe gorratan dintzat, baina ikusi ere, bueno, ba, segin joguela aurrela, eta atzanin, ba, lortu nau, ba, irabasti, geure gentiaz, eta egis esan gaur, bueno, marabilla bat izan da, eh, hamen jokatzi. Bai, ekipu ondo urten da Ziratik, argi dukagun gauzak Barçaie aurre txeko zenbizan, eta Ziratik amairea arte, ba, segin jogu, pentsatane gukagunaz, eta hoxe esan da klavini, pentsaten dotez. Gero gogube bai, bai guan biskate finala eta gero ba, guelte moteko asuntua bai, eta, bueno, marabilla bat orko partidu, taldin lan na, eta, bueno, ondeskantzatea, zehau, onak segitzen dago. Depora guzti horretu junga, eta, eta, egis esan, ba, taldik aukera askoen jau, uste dote eurapaino asko eskese izan gala, aukera, klaro gehiagoa, uste dote, sentio guzti zetan, partidu gaur izan dela. Eta, 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 honai, barzai, goxan espatza superzio naten, gitzik eitzik gatzin zartzen azteza, eta, zufriu, gero, maieran. Ikusira morun euran empatia lan txeketorrire, baloik egu kolgaten, eta, bueno, zu, segin bizan, besta otanar minutoa basen aurretik, eta, bueno, segin jau, asiratik amaiera bardin, etorrire penaltixe, eta, bueno, bai, ikerrek ez dao faia, ongun, eta, egis esan, ba, oso posiguz, bain jakolanaz, eta, bai, salik emozkuna berutasunaz. Eta, zabe, amene baki hau hausela ditun, amatxure onpartido bat, eta, ja, bizartik aurrera beste partidu azpentsaten. Liganbe, goluzken ariro jun, ze, hor txega, aukerataz, ondiokan asko, eta, eta, argira bat, taldi, handi baten aurrinen dakaguela onpartidu, gatzisangorala, beste partidu poliz bat, bortke, beti guztaten askoan jokatzi, bain, zu, irabazin berdu, bai, horri partidu, eta, espero, ba, tablan gorutze behatzen guti.